Música Hace ya un tiempo el equipo Fonoideología se está integrando a realizar intervenciones dentro del aula común en este caso sería apoyo y también codocencia, trabajo en conjunto con la educadora de párvulo para intervenir niveles del lenguaje y entre ellos está esta asignatura que es conciencia fonológica ya la finalidad de conciencia fonológica es que es uno de los precursores importantísimos para que los niños puedan más adelante adquirir el proceso de lectoescritura en este caso estamos viendo una intervención que se hizo en el curso del kinder 7 ¿Cuál de estas tres tiene tres sílabas? Por eso también es importante que no solo los niños que son parte del programa de integración vengan a clases sino que todos los alumnos del establecimiento ya que como se acaba de ver el equipo del programa de integración no solo da apoyo a los niños que tienen necesidad educativa dentro del programa sino que también a todos los niños que participan, cierto, de los cursos específicamente de la educación parvular Excelente Bienvenido y Lo que nos vemos es es CC por Antarctica Films Argentina